un poco de mantra ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Siento tu voz en mí como ella se veía en mi continuada ya son tantas días amo este descubrirme amo más luego bien tristecida estoy pero viva el segundo día cuando viva cuando viva cuando viva siempre será mejor quedarse afuera que lamentar de odiar perder más tensión viva concédeme o proece te deja pasar lo que hoy me odio lo que hoy me odio lo que hoy me odio quiero adentrarme en la selva que encontrar salga la cura de alguna enfermedad pero perdonerme y nacerte de nuevo que es hasta frente ahora me pierdo Gracias por ver el video. Sentirte siempre ahí, no tiene presión, orgullo y emoción, en tu sendero. Divierte el sol, tu voz y tu amor no creo, tu fuerte sensación, la que siempre prefiero. Divierte el sol, tu voz y tu amor no creo, tu fuerte sensación, la que siempre prefiero. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Prefiero ser, aparecer. Esta es Arruz de un codiceo Aja ¡Vamos! La tierra para ellos es moneda Y lo que arrasa es oscuria y se le encuentra Fuerza que busca verdades Como es un acto salvaje Como es un acto salvaje Con corazones y cosas animales Rofre la rutina y el retarde Los franceses que enamoraré El amor es un acto salvaje Somos el viento y el agua que no se laven Se rompen las cadenas ancestrales Son los instrumentos de seguridad Muchos te venenan, muchos te condenan Se rompen las cadenas, tu modo de tu música Tierra para ellos es moneda 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 El amor es un acto salvaje Tierra para ellos es moneda Y se pierda la vergüenza de este viaje Nuestro mundo sediento de un brazo Pago en cada cantidad deödio Tierra para ellos es moneda I lanzanшие инструментa musicales Tierra para ellos es moneda Tierra para ella Muchos te envenenan, muchos te condenan, rompe las cadenas, tu voz es la música. Muchos te envenenan, muchos te condenan, rompe las cadenas, tu voz es la música. Muchos te envenenan, muchos te condenan, rompe las cadenas, tu voz es la música. Eso es, muchas gracias. ¿Qué es esto de este amor ahí? ¡Gracias! 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 ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada? ¿Cómo se ve la gozada ahí? 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 ¿Cómo se ve la gozada? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la gozada? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cifra lo amplia de un amor? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¿Cómo se ve la gozada ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 Navidad, pocas cosas llegan a tener tanta importancia, es el nicho más fuerte que tengo, energía difícil de superar, hermosos colores llegan a ver mi alma, misteriosos e infinitos de velados ante mí. Matemática del cuerpo y espíritu, mostrame tu nueva cara de dolor, eternidad de fuentes de bebida, quiero conocer tu mensaje, si te quieres la música, lo que me da vida. Pocas cosas llegan a tener tanta importancia, si te quieres la música, lo que me da vida. Pocas cosas llegan a tener tanta importancia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre! 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 Muchísimas, muchas gracias. ¡Sacónmele! Muchísimas, muchas gracias. ¡Sacónmele! ¡Hombre! 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 Ya yo no hay tiempo a ti Canto nada sin nada Si me quedé naciendo en ti Mis manos fueron Y yo quería acariciarte Recreería Tiene que acompañar este impulso Imposible esperar Y así para este momento Y así para darte lo que siento Y así para darte lo que siento Y así para darte lo que siento Y así para mí Y así para mi amor No me llené que la verdad Son de la correnta No te vas a dejarme Quisiera contarte Quisiera mostarte No me llené Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No es imposible salir para seguir No es un barrilete en el mar No es imposible salir para vivir No voy a tomar más cada mañana Si tu vida nos sorprende Si los errores no se aprenden ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si tu vida nos sorprende Si los errores no se aprenden ¿Cuáles son los pasos a seguir? La información desinforma Tanto corazón se confundó ¿Cuáles son los pasos a seguir? 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 No es imposible salir para vivir ¿Cuáles son los pasos a seguir? 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 ¡Bien! 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 Tienes ganas de la infancia Doreciendo en tu cielo Yo conozco Como barriguetes de esperanza Tanto de lo que no alcanza Hay que remontar, remontar, remontar Remontar para vivir Hay que remontar ¿Resta, Chile? Hay que remontar, remontar ¿Resta, Chile? ¿Resta, Chile? ¿Resta, Chile? ¿Resta, Chile? ¿Resta, Chile? se puede detenir y no ve más nada. Cuando busco, veo historias que late, no encuentro otra cosa que decir ya sobre él. Mi miedo se dice que un calado regalaba el amor y encima todo el gesto de un rato volaba por dos días que me hice deslumbrada se gana por dos días que me hice deslumbrada me siento mejor, me siento lleno cierro tus ojos y tengo sentimientos nuevos hermosos y completos. Mi miedo se dice que un calado regalaba el amor y encima todo el gesto de un caldón volaba por dos días que me hice deslumbrada que me hice deslumbrada y encima todo el gesto de un caldón con el caldón se puso en un caldón donde喜歡 que las personas de un caldón y encima todo el gesto de un caldón se rompe con la gente que me hice deslumbrada y encima todo el gesto de un caldón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no se me vende, posee mi presente Aprendo a caminar y vuelvo Y es que me repite, el paisaje que supone que No pica yo por vida de amor, por vida de amor, por vida de amor Y es que me repite, el paisaje que supone que No pica yo por vida de amor, por vida de amor Instantáneamente vos vos puedo olvidar lo que siempre es el mar Y de Dios, me ruego por tu vida Me entrega el origen de todo Siempre llegas por vida de amor, por vida de amor, por vida de amor Por vida de amor, por vida de amor Por vida de amor, por vida de amor Y amor lo que haces en mí Siento que vale la pena Cualquier pelea Siempre te vuelvo a venir Quédate conmigo Quédate ahí contigo Si vuelve a venir Posé mi presente Puedo re-definir Tierra y cielo ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos ahí? ¡Gracias! ¿Fuera esto? ¿El 7? ¿El 7? No, no, ustedes no, el contaje no es este punto ¿Ustedes qué? ¿Qué pasó? ¿7 años ustedes juntos? ¿Pero cuántos años? Ya que me dijiste, dos años ¿Todo bien ahí? Happy, everybody is happy ¿Ponele? ¿Tamos felices? ¡Vamos a Cachine! ¡Pomale! ¡Esa es! ¡Vamos a Cachine! ¡Vamos a Cachine! ¡Vamos a Cachine! ¡Suscríbete al canal! 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 La vida que yo amo, la vida que elegí La vida que me enseña a levantarme y si me caigo Voy a levantarme y si me duele puedo levantarme y si me duele Voy a seguir peleando hasta llegar hasta ahí Voy a seguir culpando hasta sorpresar Siempre para adelante, nunca, nunca, para atrás Hay mucho, 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 mucho Dale a la vida que elegí Dale a la vida que elegí Dale a la vida que la vida te da Dale a la vida que elegí 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 Vamos a dejar a la vida que elegí ¡Suscríbete! 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 No te agarro nada, no te agarro No te agarro nada Y me Munich a mí times Y me Munich a mí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas noches, muchísimas gracias, por que nos agradamos hoy, hermosísima, cariño, elucinante, familia, familia total, familia total, gracias, gracias Chile, muchísima. ¿Hacemos una foto? Vamos, toque ahí. ¡Salimos todos! Gracias Chile, hermosísima, 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 cantando, se duele mucho. Un poco de mantra, ¿eh? Un poco de mantra, ¿eh? Un poco de mantra, ¿eh? Un poco de mantra y el último re uno. Sí.